Muy buenas tardes, bienvenidos a este podcast de Furtivos, este espacio dedicado al rock en todas sus manifestaciones. Hoy tenemos a una banda de casa, una banda de rock alternativo que combina varias formas de hacer música y varias formas de hacer rock. Hace poco trabajamos con ellos en un videoclip, el sueño viajero con un personaje que es parte de ellos y de su logo. Y bueno, tenemos aquí a la Mari. Los integrantes tenemos a Nuevas Caras, Viejas Caras, Pedro, Pedro Paco, Gelas, Gael y Javier. Bienvenidos hermanos y pues gracias por este espacio que nos están otorgando. Gracias a ustedes por el espacio igual y por seguirnos apoyando en este concepto, como lo mencionas, rock alternativo lo que vamos fusionando y con temas propios y algunos otros covers. Bien y bueno, el motivo de esta entrevista, una es porque se juntaron y ya es un hecho icónico y otra es porque están trabajando en un álbum que era lo que era necesario para esta banda. Primero porque tenían muchos sencillos y los habían trabajado durante bastantes años, incluso hasta con videoclips, pero era necesario el álbum para presentarse, ¿no? Ese objeto pues que a veces ya no lo compran en físico, pero sin plataformas. Gelas, explica un poquito de lo que van a hacer. Ok, como lo mencionas, ya llevamos varios años, vamos a cumplir siete años en noviembre. Algunos temas sí los vimos sacando independientes con todo su videoclip, como lo mencionas, pero en este año ya los tenemos completos. De hecho, la última canción con la que colaboramos fue la de Sueño Viejero, que lo mencionas, salió en enero, ya se ha completo el primer álbum y ya estamos viendo todo lo de registro, lo de autor, cómo se va a manejar todo eso para que ya se suban a las siguientes plataformas, como una de ellas es la famosa Spotify. Posterior a eso, de este año, ya estamos igual trabajando en el nuevo álbum, llevamos la mitad del segundo álbum, ese va a salir ya en el próximo año. Bien, y bueno, Paco, tú eres de la vieja guardia, no aludiéndole, y yo quiero venderse. Se da este trabajo, tú sabes que anteriormente los trabajos en físico, eran muy difíciles de hacerlos y ahora, pues, es la onda digital, ¿no? Lanzar sencillos, antes un disco, un oyente te escuchaba todo el disco, ¿no? Y ahora es el puro sencillo, ¿no? Ustedes están sacándolo poco a poco. Praticamos un poquito de las experiencias, porque tú has estado en todas las etapas de la Mari, desde el principio. A lo menos, sí, bueno, la banda lleva siete años, siete años, claro, yo llevo cinco años con ellos, y pues bueno, sí, es una gran experiencia el tener esa etapa diferente. Ahorita, bueno, tuvimos etapas con, bueno, en este caso con Carlos, Carlos, ahorita tenemos nuevos integrantes, que también ahorita se va a hacer la presentación oficial de ellos, claro, pero las etapas son divididas. Ahora sí que dependiendo el estado de ánimo en el que nos encontramos, lo que nos está pasando en nuestra vida en ese momento, con la pareja, con la familia, en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces son trabajos diferentes, etapas diferentes, la cual, todas las etapas son diferentes, obvio, obvio, ¿no? Fueran iguales todas, pues bueno, ¿qué chiste tendría esto? Pero sí, ahorita estamos trabajando, estamos a gusto, hay nuevos talentos, y pues bueno, ahora sí que ya las ideas, ahora sí que como todos sabemos, Gelacio es el que pone la letra, la idea y todo, ya nosotros complementamos, ¿no? Pero ahorita ya con los nuevos talentos, pues bueno, hay nuevas ideas, hay nuevas canciones, nuevos ritmos, y pues bueno, ahora sí que pues va a estar interesante todo esto. Sí, platícame un poquito de este cambio de lo que les comentaba, de lo físico a lo digital. Tú viste los dos momentos, ¿no? Sí, es correcto. ¿Cómo los has asumido? Sí, mira, anteriormente nos metíamos al estudio desde temprano, nos íbamos ahora sí que nos quedábamos de ver a la banda a las cinco o seis de la mañana, nos íbamos al estudio, nos metíamos al estudio, y desde que inicia la canción hasta el final se grababa todo, ¿no? De corrido, de corrido, de corrido. Teníamos que ir bien ensayados como todo, ¿no? Porque también el tiempo estudio, pues es una lana, claro, ¿no? Entonces estar estudiando, estar estudiando, y pues bueno, para que en una toma, lo ideal es que en una sola toma se vea esta parte. Ahorita ya con lo digital, pues bueno, ya la ventaja de que varias tomas, varias tomas no te gusta, en mi caso que son los redobles, el golpeteo, tiene que ser todo en la tarola desde que inicia hasta que termine la canción, un mismo feel, ¿no? Un mismo potencial, vaya, ¿no? Hay ocasiones que se nos va, le pegamos al arro, le pegamos al parche, entonces pues bueno, la ventaja de la tecnología es que ya solo se puede trabajar, ¿no? Anteriormente era todo de corrida, y ahorita pues bueno, definitivamente a mí me gusta la vieja escuela, ¿eh? Sí, claro. Sí, a mí me gusta la vieja escuela, en lo cual pues bueno, ahora sí que era, ahora sí que el feeling, el feeling tal cual, y te metías desde el inicio hasta el final, y no, interesante, interesante. A mí en la personal, la vieja escuela, me encanta. Muy bien, pues vámonos con Gael de este lado, este, a Gael, pues es el, eh, está tocando el bajo, ¿no? Sí, soy un bajista. Sí, ahorita en la ausencia de Juan Carlos, que se nos fue, este, un poquito lejos, pero este, también, híjole, este, ¿puedo decir que él es el álbum? Sí, sí, es que trabajamos, trabajamos juntos, reveló mi grupo, y no manches, todo el cuate con la máscara, este, se estaba asando y todo, le hice ponerse en las vías del tren para que lo atropellara, pero no, pero es muy chila experiencia, ¿no? Sí, sí, muy buena, de hecho, fue las primeras veces que participé en un videoclip, y de igual manera es muy grata la experiencia, tanto musical, personal, aquí de amistad con todos ellos, y como persona también, o sea, te hace crecer, te hace mejorar, y saber que estás haciendo bien y que no. Claro, y bueno, este, aparte de actor, eres músico, ¿no? También. Y ya estás ahí con esta banda de, pues de lleno, que es la ausencia de nuestro amigo, que, este, que bueno, estuvo varias, este, etapas con la Mari, incluso muchas veces fue el trío, pero, este, bueno, siempre, este, sangre nueva y jóvenes, es gratificante que llegue. Eh, tu experiencia, este, con la Mari, hermano, y con las canciones de Gelas y todo el concepto. Pues, yo apenas entré con ellos, eh, anteriormente ya los conocía, eran buenos amigos, eh, sin embargo, hasta ahora se dio la oportunidad, la razón de, de eso que sucedió. Y ha sido muy buena la experiencia, eh, el hecho de estar creando en un estudio, de acoplar, eh, esas líneas de bajo a lo que la canción te pide, la canción quiere, necesita, eh, a veces puede ser una tarea difícil como una tarea fácil. Entonces, ha sido muy buena la experiencia, he aprendido muchas cosas, eh, también con la orientación de Gelas de que miras esto, es esto. Eh, como que va moldeando también el estilo de, tanto del grupo como de las, de los músicos. Claro. Y pasaré el micro a, este, a Javier. Javier, este, me da mucho gusto saludarte otra vez, eh, hermano, este, y guitarrista, guitarrista de la banda, por cierto, y también te platicamos un poquito de la experiencia de haber estado en esta banda, que un poquillero es un poquito más de tiempo, ¿no? Estoy, lléngame por orden cronológico de, de los integrantes, ahorita vamos con Pedro, no te hemos olvidado. Javier, platicame un poquito desde tu punto de vista, cómo has ido a trabajar con, con Gelas, y con Paco, y con todos tus compañeros. Pues, ha sido muy, este, pues, muy práctico, de hecho, este, pues, ya llevo yo rato, llevo unos, qué serán, dos, tres años, más o menos, este, y ha sido, pues, este, una experiencia muy, 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 muy grande para mí, este, siempre había querido estar yo, pues, en un proyecto como este, y gracias a Gelas, pues, ya, pues, estamos viviendo este sueño juntos, ¿no? Y, bueno, ahora sí que, en cada una de las canciones que hemos grabado, pues, hemos, este, pues, como lo dijo igual hace rato Gael, este, con orientación de Gelas, pues, ya nos va diciendo qué show. Igual, pues, no cabe duda igual que cada uno de nosotros también pone nuestra, ponemos nuestra huella, nuestro sello en cada, cada canción, este, nuestra pizca de, de, ¿qué será? No se me viene la palabra, este, pero muy buena la experiencia, entonces, en este, en todo este, todo este tiempo que he estado acá. Bueno, ahora sí, vámonos con el nuevo integrante, que, bueno, este, me da mucho conocer, el gusto conocerte, Pedro, y, este, bueno, tenía el gusto, y, a ver, pláticame, este, ¿qué tocas con la mano? Soy segunda voz y también teclado. ¿Dónde te pasas con ellos? Sí, ya, en feria de cálcula. Ah, de metamorféame. Lo que pasa es que, Jorge, las tocamos a las seis, y a las seis está subiendo metamorféame. Sí. Sí, sí, fuimos ese día, incluso ya están, este, los videos ahí en YouTube, este, casi completo lo de metamorféame, en, este, en muy buena definición, pero a ese día debutaste. Sí. Bueno, me platicabas, ¿tocas el...? Eh, segunda voz y acompañamientos con el, con el teclado. Con el teclado, muy bien. Sí, sí. Ok, a este, ¿de dónde eres este pleno? Ah, pues, somos de aquí de la zona, Tlaxcala para arriba, de Nanacamilpa, Tlaxcala. De Puebla. De Puebla. Aquí de Nanacamilpa. Ah, Nanacamilpa, ok. Sí, es. Y, este, ¿cómo conoces a la banda, hermano? Ah, pues, este, pues, aquí fue en coordinación con Gelas, porque, pues, aquí en este, para mí, algo que me ha motivado mucho siempre es, este, tratar de aprender un montón de cosas, ¿no? Sí. Me gusta aportar y traer cosas, ¿no? Y, más que nada, aprender. Entonces, pues, para mí fue tratar de aprender música y, y, pues, me ha instruido mucho Gelas, él es el profe, ¿no? Para mí, este, y, pues, todo lo que voy aprendiendo aquí, pues, lo voy tratando de... Es que en verdad sí es profesor, ¿no? Sí, en realidad, sí. Entonces, él es en realidad mi profesor. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues, se dio la oportunidad, ¿no? De que dices, ah, mira, este cuate canta, ¿no? Y, pues, vamos a ver lo que eche segundas voces, que está bien, T1, C, la solapa. Entonces, eres talento de ahí de la escuela de Nanacamilpa. Exactamente. Ah, ok. Bien, la marca no es bronca. Sí, Semna, Nanacamilpa, ¿eh? Muy bien. No, excelente ambiente, bueno, para aprender. Yo creo que el hecho es que, pues, C, se motive uno, ¿no? Claro. A encontrar nuevas cosas y de verdad yo creo que, pues, esas oportunidades, ¿no? Donde dices, ahí está, hay que tomarlas, ¿no? Nos vamos a esperar a otra cosa, ¿no? Y afortunadamente, pues, hemos traído aquí, este, ciertas cositas y, pues, yo creo que las opiniones entre todos, ¿no? De saber qué podemos aportar, qué mejorar, qué lograr, ¿no? Que el objetivo aquí es crecer y creo que la Mari a través de los años, pues, lo ha hecho, este, poco a poco y, pues, entre nuevas caras, nuevas cosas, nuevo ambiente, nuevos instrumentos o incluso voces o nuevas caras, eso va a hacer que nosotros crezcamos como grupo, ¿no? La banda va por buen camino. El siguiente año, pues, esperemos que ese segundo álbum ya esté aquí en línea, tengamos un registro y ya nos puedan encontrar ya aquí en, en, pues, en las nuevas plataformas y que, pues, puedan ver, ¿no? Todo el talento que Tlaxcala puede, puede dar porque, pues, somos grandes. Sí, claro. ¿Anteriormente habías tocado con una banda? Este, pues, sí, en el modo con, pues, locales, con, con unos cuates, ya sabes, nunca debe de faltar ahí lo que traes una de garage y, pues, este, con mis compas ahí, pues, siempre hemos tratado de sacar lo que se puede con lo que se pueda y, y, pues, de aquí para adelante, pero sí, ahí con una, una banda de Nana Camilpa ahí que andamos, este, pues, ahí medio a veces echándole y en medio a veces ahí, ¿qué crees? No sé, no sé, pero sí, pero creo que los proyectos o, o las ideas ahí están, ¿no? Siempre para estar al tiro y, y ofrecer, ¿no? Porque es de eso se trata, ¿no? Creo que, eh, las nuevas caras y nuevamente el, lo que cada uno como persona y mente pueda dar a, a cualquier proyecto va a dar una vida y va a dar una, algo que tal vez, algo no ve, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te identificas con, no solamente ella con Gela, sino te puedes identificar con Kael, con Javis, con Paco, conmigo y, y, pues, aquí para adelante, ¿no? Que siga la Mari con ese sueño viajero. Perfecto. Y, bueno, este, te da el micrófono para, este, regresar con Gela. Gracias, Gela, eh, quiero creer que el disco que estás preparando, pues, va a traer los sencillos que ha estado sacando desde su origen, desde esta tarde fue el primer sencillo, hasta Sueño viajero, ¿no? Y, este, aparte, este, quiero creer también que no va a ser un EP, sino un LP, eh, ¿cuántas rolas va a traer? Porque si es un EP, pues, son cinco rolas, ¿no? Para, como presentación, casi un demo, pero yo quiero creer que esta banda, pues, ya es para álbum, ¿no? Sí, de hecho, este tenemos aproximadamente como, entre covers, eh, casi llegándole a los, a los 20 temas que vamos haciendo en todo este proceso. Eh, elegí, me tomé, este, la decisión en elegir los 10, que, este, que en este caso, siete son de mi autoría y tres son covers, eh, los que son, sonaron un poquito más, este, más actuales, porque de todo se empieza, empezamos, este, a experimentar todo, y ya, este, los, esos 10 temas, eh, son los que van a salir, y uno de ellos es como el que mencionas esta tarde, y el último fue el de Sueño Viejo. Eso yo te dije, ahora, ¿esas son reediciones? ¿Las volviste a hacer o son las mismas que ya están ahí? Son las mismas. Son las mismas, ok, y no es una reedición, pero sí ya va a ser un álbum, este, como tal, Exacto, ya, ya todas esas van a conformarse. Sí, ya nos van a, este, ya nos van a, este, ya nos van a bajar los videos que te hemos hecho, este, con derechos de autor, pero no importa, ahí, este, ahí le estamos apoyando, y bueno, en esta segunda, en esta parte vamos a hacer una dinámica, este, muy fácil, y, y quiero que, pues, así por orden de, de aparición, de, este, de, de cronológica de la banda, me expliquen, ¿qué es la Mari para ustedes? ¿Sale? Así que, como a ti te tocó ser el primer ángel, así, pues ni modo, ¿no? Así, y ahorita nos vamos a, este, como, la misma, este, en un orden, así que los, los nuevos integrantes tienen más tiempo para, para pensar. Y, este, y vamos con lo de fácil, para, para matar, este, un, este, dos pájaros de un tiro, ¿qué es la Mari y qué esperan de este álbum? Por cierto, ¿cómo se va a llamar? Sueño Vejero. Sueño Vejero, así es. Ah, perfecto, ok. ¿Ya pensaste en la portada, en el arte? Ya, ya más o menos tengo la idea. ¿Nos puedes adelantar algo o va a ser sorpresa? Este, va a ser sorpresa, lo dejo, lo dejo. Ok. Lo que no va a ser la portada de Salsa Cumbiando, por favor. Pero bueno, este. Esa es la residencia, ahora otra vez, el álbum. Ya no quiere, ya no quiere, porque arriesgamos su vida ese día. Pero bueno, ¿qué es la Mari y no lo que esperan de este álbum? Ok, la Mari para mí es un, es un viaje aquí en la tierra, que podemos, este, compartir con todas las personas de acá y, este, con este arte que es la música. Lo que espero del álbum es de que, este, pues creo que lo que todos queremos, ¿no? Que alguna funcione, alguna nos pueda llevar, nos abra camino. Y, este, y no sin antes olvidar, este, a todas las personas que nos están apoyando, nuestras familias, todos, a ustedes iguales, medios y todo, para ir de la mano. Quiero que me aportes, este, fuera así. Ok, vamos con Paquito. Paco. Sí, claro, este, gracias, gracias. Sí, mira, que para mí, ¿qué es la Mari? Bueno, en realidad es un grupo, he estado en varios grupos, he estado en varios grupos, pero la Mari es en el cual me ha llenado más satisfacción. ¿Por qué? Porque demuestro, me dan, ahora sí que esa, esa autoridad vaya de demostrar el talento, vaya, ¿no? Mi libertad de poderme expresar, la libre expresión, vaya, ¿no? Ahora sí que todos nos sentimos libres. Aquí nadie necesita la fuerza, definitivamente, no, estamos por gusto. Nosotros, como músicos, ¿qué más queremos que nos conozcan? Queremos andar en escenarios, queremos andar en teatros del pueblo, en ferias, etc., ¿no? Entonces, pues, a mí, a la Mari es una gran satisfacción y, definitivamente, siempre le he dicho a Gelasio que le agradezco al que me haya dado la oportunidad de pertenecer a esta banda. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, de cumplir los sueños de grabar videos, de ir a la televisión, a radio, ese tipo de entrevistas, también, claro, se te agradece también el espacio que nos das. Y, pues, bueno, ahora sí que es el sueño de todo músico, ¿no? ¿Qué espero del álbum nuevo? Pues, bueno, al trascender, ¿no? Que otra gente nos conozca, llegar a otros lugares, salir de Tlaxcala. Ahorita, bueno, sí ya recorremos Tlaxcala, estar en el Estado de México, en Puebla, a donde nos contraten. Pero, definitivamente, es trascender para que nos conozcan el trabajo que hacemos todos nosotros para ustedes, ¿no? Definitivamente. Claro. Y vámonos con, este... Mael, vámonos, Mael. ¿Qué es la madre para ti? ¿Qué sirve de la madre para ti? Pues, a mí representa parte de un legado, el hecho de que parte de tu existencia la deposites en algo creado y que va a perdurar el tiempo que sea. Es muy especial eso, ¿no? Cualquiera tiene la oportunidad, quizás, de lograr eso, de dar a conocer tus emociones a otras personas y que, como se comentaba antes, se sientan identificados. Pues, es muy especial eso, ¿no? Y para mí es parte de un legado. Para los próximos álbumes, a pesar de que soy nuevo y empiezo también a iniciar con el material de La Mari, sí, se tiene ese mismo objetivo, al igual que todos, ir más allá, dar un paso más en ese escalón en el que estamos, porque se quiere llegar a algo grande, ¿no? Siempre deseando lo mejor. Claro. Pongo aquí el micro a Javier, porque nos va a comentar lo mismo, hermano. Bueno, pues, ahora sí que La Mari para mí es cumplir el sueño, el sueño de triunfar, de llegar lejos, pues, con lo que anhelamos, yo creo que cada uno de nosotros, que es la música, ¿no? El álbum, pues, lo que espero es de que sea todo un éxito, ¿no? Un éxitazo en todas partes, en todo el mundo, que llegue, pues, a todos lados. No dudo que sea así, este, porque es un muy buen álbum, es una, tiene unas canciones maravillosas, ya lo escucharán próximamente, y pues, nada, ojalá nos vaya todo bien. Perfecto, muchas gracias, Javier. Y, este, nos vamos aquí con Pedro. Pedro, este, tus palabras acerca de, 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 qué significa para ti La Mari, ¿no? Pues, mira, llevo con ellos un par de meses, este, pero creo que La Mari es, es esa emoción, ¿eh? De, de tratar de plasmar algo, ¿no? Y, y de verdad, plasmar la emoción en las personas para que se sientan identificadas, ¿no? Con, con las canciones, con las letras. Creo que es muy importante que este nuevo álbum, cuando llegue, pueda ser plasmado y que pueda ser recordado, así como mi compañero comenta, un legado, un granito de arena en algún proyecto, la mayor satisfacción que vas a tener una es la tuya de haber dejado algo ahí, ¿no? Y creo que estamos, yo creo que muy, yo estoy muy agradecido de que pueda poner parte de mi talento, parte de lo que yo pueda hacer, ¿no? Parte de mí mismo, de mi alma, de mi, de mi voz, de, de lo que pueda yo hacer en La Mari y dar, ¿no? Ahí con La Mari, yo creo que es, es, es algo muy especial para mí. El nuevo álbum yo no tengo la menor duda de que va a lograr hacer, llenar de sentimientos, ¿no? Creo que los videos, las emociones, las reacciones en, en las redes sociales, ¿no? Este, todos estos seguidores que, que andan viendo a La Mari lo que hace, lo que no hace es muy importante y eso habla muy bien de la banda y lo que está haciendo por plasmarse, ¿no? O identificarse con, con, con la gente. Y sí, pues próximamente, ojalá al siguiente año tengamos este, este segundo álbum, puedan ver nuestras emociones plasmadas ahí y de verdad, identifíquense con nosotros y sepan qué es La Mari, ¿no? Para que vivan esa emoción, ese sueño viajero que tenemos nosotros de ser grandes, ¿no? Y trascender. Pero eso es muy importante. Claro, Pedro, muchas gracias. Y, bueno, regresamos con Gelasio. Este, ¿ya tienes fechas para que estemos al tanto de lo que va a pasar con esta banda, hermano? Ok, fechas exactamente no, pero este, el primer álbum sale en este año. Sale en este año, ok. Podrían ser finales, finales para ayudarnos. Ok, digital, físico. Este, digital y físico. Perfecto, para los coleccionistas de CDs. Exacto. Ahí lo tengan, ¿no? Todas las plataformas. Exacto, este, de hecho, este, lo que estamos platicando, el primer álbum sí va a salir, este, en físico para tener, este, esa vieja escuela, como lo que se andaban hace rato. Ya, posteriormente, ya los demás, ya, este, ya nos ocupa tanto lo que es el CD, pero sí se van a mantener de forma digital. Así es, las redes sociales, estamos en YouTube, como El Sueño Viejero de La Mari, en Facebook, como La Mari, y en Instagram, La Mari Rockwell. Ok, reban, a buscarlos, ahí tenemos un videíto que hicimos este año, en colaboración de deportivos con, con La Mari, y que se llama El Sueño Viajero, y la estrella del show, que es, este, Gael, pero este, chéquelo, y bueno, te agradezco, les agradezco a todos, este, por este espacio, y a seguirlos. Muchas gracias, jóvenes. No, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Gracias.